Muy buenas, hoy estoy de mudanza. Estoy de mudanza y la casa está hecha un asco. Os voy a enseñar la casa, ¿vale? La casa hecha un asco para que veáis lo bien que vivimos, ¿sabéis? La cocina está hecha una porquería, ¿vale? O sea, está todo vacío. Ahí hay un hueco que estaba en lavaplatos ahí metido. Y tengo aquí a los perros, ¿vale? Bueno, por lo menos a uno, hay dos vidos, el otro está allí. ¡Hana! ¿Qué? Y nada, yo estoy aquí con el ordenador y eso porque toda mi familia está de mudanza, está en la otra casa, ¿vale? O sea, mis hermanos se quedan en España y es lo que estamos haciendo la mudanza ahora mismo. Estamos llevando las cosas que mis hermanos se quedan en su casa a su casa. Y yo ahora, este mes y pico que me queda en España, me quedo en casa de mis abuelos. Entonces toda mi familia está en casa de mis hermanos ahora mismo y yo estoy aquí sola vigilando a los perros porque están aquí como tantos solos y me dan pena, ¿no? Entonces, la cocina está hecha un desastre. Y luego, el resto de los cuartos vamos a ir a mi cuarto, ¿vale? Mi cuarto lo habéis visto muchas veces porque he grabado aquí. Pero es que está vacío, ¿vale? Está vacío completamente. O sea, hay un par de cosas que realmente esto, o sea, esta cosa, ¿vale? La hice en cuarto de la ESO y sigue aquí. Y es que se le ha ido todo el color, ¿vale? Porque todo esto era azul en su momento, pero de la luz de una ventana que tenemos enfrente se le ha ido el color por la luz, ¿sabes? Y nada, y aquí tengo una caja que es lo que me llevo a Singapur. Y ya está. Y las cosas que me he quedado pues están ya en la otra casa. Y eso. Luego, el cuarto de mis padres está también vacío. Bueno, queda una cama, ¿vale? Porque mis padres duermen en dos camas que están pegadas. Y una queda porque no sé qué van a hacer con ellas realmente. Pero, en fin, está suelta. Luego la entrada. También está completamente... ¡Mierda! Y bueno, aquí empieza a haber eco, ¿vale? A lo mejor me escucháis con un poquito de eco. Bueno, un poquito. Mucho eco. Pero es que el salón está completamente vacío, ¿vale? O sea, aquí puedo hacer un partido de fútbol si quiero. Y nadie va a tener ningún problema. Y eso de aquí, pues nada. Hay un par de cosas. Unos bates de béisbol, ¿no? De unos palos de golf. Y eso. Que bueno, realmente todo esto lo estoy grabando sin ningún motivo. Os estoy enseñando... ¿Veis unos barcos? Os estoy enseñando... Y el ordenador de mi padre que está aquí en esta mesita. En plan, mi padre lleva días en esta mesa. En Ana, trabajando. Y nada, lo que pasa es que... ¡Hana! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Hana? En fin. Que estoy grabando sin motivo. Simplemente porque me apetecía. Y porque estoy empezando a utilizar una cámara que me ha regalado mi padre. Bueno, esto también... La terraza está hecha a mierda también. Mi padre me ha regalado una cámara que usaba él, pero ella no la usa. Y yo no quería seguir grabando con el móvil mis vlogs. Así que... Así que nada. Mi padre ha dicho, por lo menos es mi cámara. Y en eso estoy. Y entonces pues con esto hago la prueba. De si se ve bien, si no. Esta luz es completamente amarilla. O sea, me estoy viendo aquí en la pantalla y me estoy viendo amarilla completamente. O sea, odio las luces amarillas. Son mucho mejores las flancas, vamos. Y bueno, aquí hay otro cuarto. El baño está normal, ¿no? Porque en fin, la bañera y todo eso no lo vamos a quitar. Pero el cuarto de mi hermano está vacío también. O sea, tiene un par de cositas y ya está. Y el otro cuarto de mi hermano es un cuarto muy pequeño que en fin, ya os voy a enseñar. Porque eso está vacío siempre, casi solo tiene la cama. Así que no tiene ningún sentido mostrarlo. Pero bueno, me voy aquí porque el eco a lo mejor está molestando el vídeo. Y nada, pues eso. Esto era una especie de práctica con la nueva cámara. Y también para mostraros un poquito cómo va mi vida, ¿vale? Grabaré más vlogs. De hecho, mañana me voy a Casa de Nieves. Unos días. Y grabaré también un vlog. Y la semana siguiente tengo el Mangafes de Sevilla y también grabaré. Lo siento si a veces me grabo en plan solo de la cara, ¿vale? Pero es que la cámara pesa un montón. Y cuesta un montón tenerla en alto. Pero bueno, eso. Así que nada. Yo me voy a quedar aquí con mi tableta, mi móvil, mi ordenador y mi calentador porque hace frío. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y adiós.